La Basílica de la Virgen de Agua Santa, conocida también como la Catedral de Baños o Santuario Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa, está ubicada en el centro de la ciudad de Baños, en la calle Ambato y 12 de noviembre. Ciudad famosa por su turismo religioso, Baños posee un santuario dedicado a Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa, a quien se le atribuyen varios milagros locales. El santuario es visitado semanalmente por numerosos peregrinos, provenientes de todas partes del Ecuador y de otros países. En el interior hay un museo con obras de arte que representan los milagros efectuados a los devotos de la Señora del Rosario de Agua Santa. La Basílica está construida con piedra volcánica y es una joya cultural de Baños. El santuario actual fue construido desde 1904 hasta 1944 por el padre Tomás Haflansd, y posteriormente el padre Sebastián Acosta concluyó esta obra con fondos traídos desde Bélgica por parte del padre Tomás. El estilo de construcción de la iglesia está inspirado en el gótico y la madera empleada en sus retablos fue obtenida de las montañas de Baños. Toda la decoración y los linchos que adornan las paredes fueron trabajados por el imbabureño Fray Enrique Mideros. Durante el mes de octubre se celebra la fiesta anual en honor a la Virgen de Baños, donde se realizan comparsas y procesiones por la ciudad. El santuario fue, además, un refugio donde los habitantes de la ciudad de Baños se resguardaban ante las peligrosas erupciones del volcán Tunguragua. Se considera de esta manera milagrosa, ya que las personas que han logrado ingresar al santuario en este tipo de tragedias han logrado salir ilesas. Son muchos los devotos que han entregado placas de agradecimiento a los milagros retribuidos a la Virgen de Agua Santa. Al caminar por sus pasillos se puede contemplar sus jardines con una pileta central, la cual es muy llamativa. La iglesia además dispone de un museo en su interior. El Museo Fray Enrique Mideros ha sido considerado extraño y diferente a los demás, ya que en él se exhiben toda clase de utensilios antiguos, una muestra de diferentes especies de animales embalsamados, cuadros y objetos relacionados con la Virgen. Ecuador se caracteriza por ser un país de creencias y fe. Dispone de varias iglesias con estilos de construcción y decoración diferentes, las cuales son muy llamativas, ya sea para las personas devotas o para los amantes de la arquitectura religiosa. Baños de Agua Santa Baños de Agua Santa dispone de muchos atractivos turísticos, y es ampliamente reconocida por su paisaje natural y por su iglesia, que es el lugar donde se puede comenzar el recorrido hacia los diferentes puntos de interés turístico de la ciudad de Baños de Agua Santa.